¡Bienvenido a la audición de Hay que ver todos los días por la pantalla del 9! ¡Bienvenida a Belis Dumas de Cantilongo! ¡Hola, Fortuna! Gracias por venir y gracias a todos por estar. ¡Es el día de la bailarina! Señores, un programa realmente muy pero muy fuerte. Ayer no tuvimos tiempo, le pedimos disculpas fuera de aire y está nuevamente con nosotros acá. Hoy sí, con más tiempo para hablar con él, está Marcelo Zuller. La única palabra que nos queda escuchar. Ya escuchamos a Guido, escuchamos a Silvia, escuchamos los audios de él aparentemente, digo aparentemente porque ahora vamos a ver si es verdad o no, pegándole a la madre. Y faltaba hace audios, que eran los audios en los que Silvia sale, encuentra a su mamá golpeada, que también todo eso quedó grabado, que no llegamos a escucharlo. Y hablábamos de que Marcelo vivía en una camioneta, tenemos imágenes de dónde está viviendo Marcelo y qué es lo que está pasando con su vida, ¿no? Todo eso. Además, tenemos más detalles del caso de Natalia Haidt y una nota imperdible con Jacobo Winograd. Jacobo, hombre de la noche, que dice que era una de las personas que más la conocía durante muchos años, fueron muy íntimos y me parece que es como el primero que se anima a hablar de un montón de cosas de la noche. Prepárense, porque es una nota muy, pero muy fuerte. Negocios y de cómo funcionaba el entorno de Natalia, que hasta ahora yo no lo había escuchado. La verdad que llama la atención. Todo eso después de la pausa, una pausa muy corta. Ya está sentado con nosotros Marcelo Zuller, que obviamente, bueno, ponerlos al tanto, había estado oído hablando de él. ¿Y Silvia? Sí, primero oído contando que los padres habían sido rehenes tuyos, Marcelo, y después Silvia, que trajo unos audios terribles de una noche en la que terminaste supuestamente golpeando a tu propia mamá. Supuestamente, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo, bienvenido. Bueno, primero, antes que nada, perdón, no quiero salir del tema. Agradezco a la gente que se ha portado bárbaro conmigo desde el 21 de septiembre que estoy en la calle, que es mis dos amores, mi pareja Verónica, que todo el mundo habla, que la golpeé también, que es la persona que ha estado incondicionada a mi lado y mi hijo, mi corazón. Verónica es la que supuestamente era una novia de una noche. Claro, es mi pareja. Por lo que dijo Guido y Silvia, te digo, ¿eh? Claro, es mi pareja. Es tu pareja, no es una chica que agarraste de la noche y la trajiste. No, 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 es mi pareja. Es la chica que esa noche supuestamente se va y que vos te enojas con ella. Porque yo estaba en ida y vuelta, que estaba por separarse, que se separaba, que no, ya se separó, hoy actualmente está conmigo, es la que me ayuda, me banca y hasta me da de comer a veces. A ver, contanos. Y mi hijo Nicolás, y perdón, y Juan Carlos y Roberto, que son los del taller, que los que me están dando hospedaje, yo estoy durmiendo en un taller mecánico. Juan Carlos y Roberto le están dando hospedaje en un taller mecánico. Son amigos de papá y no me da vergüenza decirlo, uso para mi aseo personal el gimnasio Freedom, que está en Nazca, en Mojón, que es de Cristian. Pero mira, porque somos del barrio, por eso, yo no lo conozco. Yo fui a ese gimnasio, yo no lo conozco. Esa es la gente que hoy... Pero, Marcelo, que te dejan entrar al gimnasio a bañarte. Claro, todo. Y vos podés dormir en el taller. En el taller, bárbaro. O sea, si es tu vida, te bañaste el gimnasio, dormís en el taller. Sí, porque me volvieron a sacar la semana pasada de vuelta de casa, después de los 90 días de Perimetral, que la cumplí perfecto. Tenía la llave, obviamente, del garage. En ningún momento violenté nada. Pero, pará, arrancamos, no arranquemos por el final, arranquemos por el principio. ¿Qué pasa esa famosa noche donde escuchamos unos audios, donde realmente el audio, hay que reconocer, Marcelo, es fuertísimo. Bueno, por supuesto, yo lo vuelvo a decir, jamás me negaría que insulté. Soy yo el del audio, yo insulté a las dos. Estaba un poco tomado porque era un viernes que yo iba a hacer un asado con amigos. Y bueno, como siempre, la persona, la que maneja al títere, que es mi hermano Guido, Guido es un títere, Silvia es la que maneja los friolines, claro, obviamente. Yo pensé que había venido a casa para ayudar y dar una mano con mamá después del fallecimiento de papá. Pero, lamentablemente, vinieron con otro... Ahora que lo veo de afuera, después de casi 130 días, me di cuenta que está todo armado esto. Esa noche llegó Silvia. Ella era sacarme de en medio a mí. ¿Cómo está todo armado? ¿Está todo armado porque...? ¿Por quién? Ahora hablan de agresión. O sea, cada vez es peor que pegué, que horqué, que patí, que maté, que... Falta que... ¿Pero cuál es la intención de ellos? ¿Qué piensas? ¿Que hay un plan macabro detrás de...? Vender la casa. O sea, hay un plan macabro detrás de... ¿Por qué? Perdón, Marcelo. Más allá de lo que vos digas, ¿qué armaste o no? No, no, no. Esa noche, obviamente... Hay una mujer de 90 años... Por supuesto, pero que... Hay gritos, hay llantos y hay insultos. Vamos a ese relato y después vemos qué plan quieren ellos y todo. Porque la realidad es que si tienen un plan para alejar a tu mamá de vos... El tema es este. Bienvenido sea. Yo les voy a decir algo. Yo estaba trabajando en el garaje de mi casa antes que fallezca, después del fallecimiento de papá, con un amigo que hacíamos todo lo que era chapa y pintura de autos, ¿no? Cuando fallece papá se tiene que pasar a hacer la sucesión... La sucesión. La sucesión y, perdón, de pasar de jubilación a pensión. Entonces se encargaba Guido. La única plata que entraba para el mantenimiento de la casa, obviamente, y a mi madre, era la plata de mi padre todos los meses. Yo vivía en mi casa, obviamente, yo me mantenía con mi trabajo y eso me aportaba y me ayudaba. Eso dice que no trabajas nunca. ¿De qué trabajabas? Después yo fui deportista toda la vida. Jugué en el ascenso durante 30 años al fútbol. Para eso nunca fue un trabajo. Pero vivías de eso vos. Claro, yo viví de eso. Sí, que viviste afuera, ¿no es cierto? Después volví, dejé el fútbol, tuve escuelitas de fútbol, trabajé en empresas familiares de mis hermanos, de mi hermana Norma, con mi cuñado. ¿Caíste en adicciones ahí? No, 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 no. Tuve algunos roces, obviamente, como toda persona. Pero nunca... No, yo nunca tuve. O sea, como toda persona de mi ambiente, no digo yo, de la calle. Pero después nada más, normal. Pero no entiendo... Es verdad, Marcelo, antes de caer en esa noche, en los detalles. Esa noche estaba alcoholizado, ¿eh? Sí, pero lleno a la historia antes, a la niñez, porque ellos dicen que como vos eras jugador de fútbol, tenían como devoción con vos, y además siempre te prefirieron antes que a ellos. A lo mejor porque eras adoptado, a lo mejor por... Bueno, no sé, es que hay unos celos internos que no entiendo, que surgen ahora. ¿Te preferían a vos tus padres? No sé, capaz mi hermano Guido, no sé, capaz mi papá no estaba muy de acuerdo con la forma de ser de él. Y me eligió a mí. ¿Qué forma de ser de él? No sé, yo qué sé, pregúntenselo a él. Porque él siempre habla que él se recibió, yo hacía un gol, mi viejo festejaba más un gol. Eso lo dice siempre. No sé los gustos de mi viejo. Los dos lo dijeron. Y el amor, y el amor, yo no los obligué. Lo único que falta que digan es que a los seis años yo obligaba a mi mamá, la pinchaba con un cuchillo para que me quiera más a mí. No, pero lo que dicen ellos es que a vos te sobreprotegían, te daban un montón de cosas, que era muy desigual el vínculo, y que ellos se sentían mal porque tus padres... Eso no es culpa de él, ¿no? No, no, no. Estoy contando lo que ellos decían como parte de una realidad que los angustiaba. Claro, pero no entiendo, porque si vamos al caso... Sí, obviamente. Yo no sacré de grandes a los viejos. Lo que pasa es que ellos se chocaron con un Marcelo que ellos se casaron temprano. A los 20 años ya se fueron de casa a los dos casinos por su parte y Silvia se casó joven. Y aparecen después de muchos años, ¿no? Y el trato que yo tenía con mi viejo era de amigo. Y ellos vieron que como que yo manejaba todo. No lo podían creer. Entonces eso les molestó. ¿Pero qué manejaban? Ellos se casaron y no aparecieron. No, porque yo el trato con papá era... Papá era muy serio, recto, de campo, de Bolívar. Nos cagaba a palos porque no tenían que cagar a palos. Porque yo he escuchado decir a mi hermana que la golpeaban. Bueno, a veces que nos golpeó o nos dio un cachetazo fue porque hicimos alguna cagada en casa. Muy de la generación también, ¿no? Sí, 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 sí. Mucho lamentablemente. Marcelo, pero ¿qué es que manejabas todo? ¿Eh? ¿Qué es que decís que manejabas todo? No, porque claro, porque yo estaba a cargo de todo. A cargo de la comida, de las compras, de todo. Del dinero que entraba por la pensión y eso. No, todavía no está. ¿Cuál es la jubilación? Mi papá me habilitaba las tarjetas a mí. ¿Por qué le cortaste el timbre a tu mamá? Nunca se cortó el timbre. No, pero se ve cortado. Tuvimos un móvil y se ve cortado el cable. El timbre se corta el cable. Entonces la gente se acostumbró. Porque yo empecé a trabajar en el garage de casa. Y el garage estaba a las 24 horas abierto. Y aparte de paro porque hice como un pequeño taller mecánico. Entonces la gente, aparte, yo toda la vida viví en esa plaza. Era pasar y gritan negro, negro. Que a mí, ¿entendés? Si no, las puertas siempre estuvieron abiertas. O sea, era un timbre que no se usaba. Era una casa media, 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 a ver. Que para ellos, como decía, media groncha para ellos. O sea, es como que yo le engronché la familia y la casa. Ahora, una cosita. Y mi papá estaba chocho con eso. Mi papá vivía en la puerta, sentado en la silla con nosotros, con mis amigos. Pero es una cosa que no entiendo. Dos cosas distintas. Cuando vos decís ellos se casan y se van, ¿no volvían? ¿Vieron a ver a tus padres? Una vez por mes o cuando le faltaba plata o cuando necesitaban algo. Bueno, estaban al tanto de lo que... Y hay cosas que, te digo la verdad, nunca me enfrentaron a mí cara a cara. Ahora hay una pelimetral. Pero a mí me encantaría que mi hermano venga y me diga acá sentado al lado mío, bien. Todo lo que dice televisión. Pero, o sea, es toda una cuestión... Yo no para pelear. Porque yo no... O sea, yo no... Jamás le levantaría la mano. Vos decís que no tiene valor de metinte en la cara. Porque él me dijo cobarde. Él es un cobarde. ¿Pero por qué? ¿Entendés? Cobarde es él porque él habla por atrás de un teléfono o por una pantalla de televisión. Pero él dijo que te tenía miedo. ¿Y por qué me tiene miedo? Porque sos violento. ¿Cómo reaccionás? ¿Cuánto te llamás? Si yo fui el único que fui... Me llamó a mí una vez. Yo también te tendría... Según él dice que te lo sumís. Marcelo, según él... Yo fui una de las personas que le tuve que sacar a una de las parejas de la casa porque lo quería matar a golpes. Marcelo, según él dice que... Yo fui y lo saqué. Bueno, yo te estoy diciendo lo que él dijo. Él dijo que te tenía miedo. Inclusive acá en el programa dijo que vos consumías, Silvia también lo dijo y que cuando consumías, en este caso droga obviamente, tu actitud cambiaba por completo y se tornaba muy violenta. Pero yo te hago una pregunta. Preguntale si yo alguna vez le faltaba respeto a Guido, le levanté la mano. Pero con el audio del... Bueno, y si... Pero es hombre como yo, es mi hermano. Lo que pasa, Marcelo, es que pasa algo. No, es un hombre que no quiere pelear. ¿Qué tiene que ver que sea hombre? En esa situación uno se imagina que es una situación que claramente se puede reiterar o se puede repetir o alguien que es capaz de pasar por eso. Lo que yo digo, voy a juicio penal de todo lo que dicen. Yo quiero las pruebas donde yo le pegue a mi mamá, donde yo la horqué y donde yo la patié. No hay nada. Yo vivo a la vuelta de una comisaría, la 47 de toda la vida. Mira, yo esa noche me levanté al no ver a mi pareja, que la sabía que la habían echado, empecé a las puestas a los gritos. Agarré un televisor, pegó en la base de la escalera y cae abajo. En ningún momento mi mamá estaba en su habitación y Silvia encerrada grabando en la de ella. Vine, me bailé y me fui a bailar. Esa es la verdadera realidad. Ahora tengo una pregunta. ¿Fueron a la comisaría a hacer la denuncia? Nunca. Igual es tu verdad contra la... No, dice que sí. No, dice que sí. No, dice que sí. Tiene una causa. No, por eso. Pero ¿por qué no fueron a la comisaría a denunciar si yo soy tan agresivo? Él dijo que sí. Hicieron una denuncia... Pero ¿dónde está la denuncia de los golpes? Igual pero es tu palabra contra la de ellos. Yo quiero ver fotos, marcas de golpes, donde la horqué a mi vieja. ¿Dónde está todo eso? Y la perimetral... Comenzamos que una persona de 90, si le pegás una patada... Por favor. ...o la horcás o la empujás, me parece... No tiene resistencia física. No, pará, 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 tenemos. Ellos hicieron una denuncia en la oficina de violencia doméstica. Claro, nada más. Le pusieron una perimetral. Sí, claro. La denuncia es penal. No, nada más no, alcanza, sí, es una causa penal. La denuncia es penal y ya, digamos, el juez la procesó. No me llegó nada, no me llegó nada. Ah, entonces todavía no tenés nada. Vos pensá que yo llegué a mi casa, yo estuve 90 días, volví a mi casa, me llegó de vuelta, que estendía en la perimetral, nada más, me volví a vestir a la denuncia. No, pero acabá de decir voy a juicio penal. No, 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 yo le voy a hacer juicio porque están mintiendo, eso es que quiero decir. Estamos hablando de una noche en la que se escuchan gritos que terminan una denuncia penal con una, con, ¿cómo se llama?, una perimetral que se extiende. Estos son los audios de los que hablamos. Que Silvia, que también a todos nos llamó un poco la atención que ella, entendiendo que pateaban a su mamá de 90 años, se quedó encerrada. Sí, a mí me ha servido eso también. Silvia llega a grabar toda esa situación y estos son los audios. Má, ¿estás bien? No, tengo mucho miedo, mamá. Mirá, rompió todo, mamá. A mí me rompió todo. Ay, tengo mucho miedo. Mirá todo roto, está aquí, ¿sí? ¿Qué hicieron estos vidrios? Gracias a Dios que llegó el muchacho. Justo llegó Gustavo, ¿viste? Sí, sí, no lo sé. Má, ¿pero por qué gritaba vos? Sí, por lo más. Me pegó contra la ventana, me pegaba y todo. ¿Sí? Claro, claro. Ay. Y la ve con la boca, ¿qué es el? Sí, sí, yo escuchaba tus gritos, mamá. Amel, casi me tiró la puerta abajo los golpes, hija. La medicina es todo. No tengo mucho miedo, no podemos seguir así, mamá. No es normal. Pero me debías pedir, disculpa después. El justo vino Gustavo, mamá, y lo controló, empezó a agarrarlo. Le dije, por favor, Diego, no te vayas. Vamos a volver, porque ahora nos llevó a tomar algo, a poner algo. Sí, pero es peor, porque chupan y se drogan en el boliche ahora. No, no, no lo llevó para tranquilizar. No, 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 no. ¿Qué es todo esto, Roto, mamá? Todo rompió. ¿Qué es todo esto, mamá? Lo rompió todo. ¿Qué es esto, mamá? No sé lo que es esto. ¿Qué es todo roto? No sé lo que es, Julia, no sé. Me la van a pagar, decía, se fue por culpa de ustedes. No, pero usted pidió disculpas, todo. Me rompió la estufa, todo, me tiró. Pero, mamá, ¿qué haces, mamá? No se puede vivir de esta manera, mamá. Sí, pero ¿dónde vamos a ir? Ay, Dios. Ya sé, con plata no puedo tomar algo, pero no. Yo no me meto más. ¿Va a volver, no, con él? Sí, sí, no, venía a dormir. Bueno, la verdad que el audio es fuerte. Lo que pasa es que también nos agarra un montón de dudas y de cosas. Y por qué en vez de grabar audio no filmó, ¿no? Porque, digo, era más contundente tener a la madre si realmente... Pero para nosotros, para la justicia, digo. Pero no para el programa, para ella. Si vos querés hacer una denuncia de violencia de género contra tu hermano y realmente a tu mamá la golpearon, lo que tenés que hacer es, digamos... Igual a mí me parece, igual me gustaría acomodar un poco todo. Marcelo, está bien. Porque estamos hablando más allá de todo. Disculpas nuevamente esto y este exceso mío. A mi mamá nada más le pido disculpas. A ella no. A mi mamá sí le pido disculpas de los insultos. Es verdad todo lo que dice. ¿Le tapaste la boca a tu mamá? Jamás. Aparte, yo estaba en el primer piso. Tenemos la habitación Mila de Silvia. Nada más. Yo nunca bajé en ningún momento. Vos decís que la echaron, después por otra parte... Vos les gritabas y tiraste la televisión para abajo. Es que en realidad tiré una pantallita chiquita así que la tiré en el descanso de la escalera Caracol. Pega y cae abajo. Y la tirás supuestamente porque la habían echado a tu pareja y ha caído Isidia. De bronca, de bronca. Aseguró. Pero dijeron que no. Nunca dijeron que ellos la echaron al contrario. Ellos se sorprendieron. Silvia estaba en la cocina y se sorprende cuando la ve bajar a quien es tu pareja y le dice, supuestamente, que se va porque no te soportaba más, porque estaba súper violento. Es súper violento. Bueno, mi pareja me dijo que la echó esa. Pero tu mamá en el audio de momento dice, le voy a pedir disculpas después. ¿Sabés a quién se refiere? No tengo idea. No, dice que iba a venir a pedir disculpas después. Ahora, yo te hice una pregunta. Cuando baja Silvia, yo ya me había ido a los 10 minutos de ahí, cuando ella baja, tengo una comisaría a la vuelta. ¿Y qué querés decir con eso? ¿Por qué no fue a hacer la denuncia? Y por miles de motivos pudo no haber ido a hacer... O sea, vos cada vez que tomes, te vas a poner así. No, no, jamás. Pasó, yo pido disculpas. Pero sé lo que pasa, yo la conozco a mi hermana. Pero vos no podés echarle la culpa a ella de que no hizo la denuncia. Vos tenés que aprender de lo que pasó, tenés que hacer una culpa y decir que aprendiste de todo esto, ¿no? Que aprendí que no lo volvería a hacer más. Porque ella no fue a hacer la denuncia. Lo que pasa es que no me cabe que mienta. Que yo grité, insulté, yo... Listo, basta, pedí disculpas si se acabó el tema. No le echen la culpa más a nadie. Fuiste vos el que hizo todo ese lío. Está perfecto, bárbaro. Pero que no mienta. Yo no levanté la mano. No importa lo que dicen los demás. Pensá lo que dicen los demás. Yo te insulté. Son dos cosas distintas. Ustedes le dicen la mitad de las cosas que haces a tu mamá. Yo entiendo la violencia, todo el tema que se trata. Pero una cosa es el insulto y otra cosa es el levantar. Igual, a mí me parece, perdón, que no son condiciones para que viva una mujer de 9.000 años. No, al contrario. Nadie. O sea, sea como sea... No, claro, una mujer no puede vivir aterrada de que... Aunque vos no le pegues, que le tiras un televisor... Claro, no. Pero este fue el único... La insultes, le grites y viva aterrada del horario que vos volvés. Este fue el único problema que yo tuve en 46 años con esta familia. Y con mi vieja. Esta familia es tu familia. La única, la única, o sea, mi explosión. Debido a que yo fui el único que cuidó de mi viejo hasta el último segundo que murió. ¿Sí? Y no pude hacer el duelo todavía porque fallece papá y todos siguieron su vida. Uno se casó al segundo día que estaba colgado del cajón de mi padre diciendo que lo amaba y que era el padre perfecto. Al segundo día estaba en el programa Rojasalvo haciendo un trencito con su pareja porque se iban a casar. Pero vos decís que no... Después teníamos que escuchar a mi otra hermana diciendo que nunca le avisaron cuando yo le avisé a mi sobrina y vinieron todos a ver a mi viejo y a despedirlo. ¿Sí? Mi viejo falleció a las seis menos cuarto de la mañana. La única que no vino fue Silvia. ¿Y por qué no fue? No sé. Porque hay que preguntarle a ella. Pero a mi sobrina le avisó. Pero eso es un dilema moral que vos estás planteando. Yo estoy contando... Ellos hablan mal de mí, de drogas, que soy golpeador, que soy tumbero. Yo estoy contando la verdad de ellos también. No, vos estás planteando una cosa moral. Cada uno hace lo que quiere. ¿Va o no al entierro de sus padres o no va? No importa eso. Bien bárbaro. Vos no podés juzgarlos. Lo que está contando es que tenía una linda relación. Yo tuve una relación normal con ellos. Nunca un problema. Bueno, a veces uno normaliza determinadas situaciones y cuando... Y si yo los veía, venían una vez por eso cuando necesitaban plata. Por ahí estás normalizando que la insultabas a tu mamá y no le pega y no es normal. Pero si no, pero esto hubiera pasado antes. Me hubieran hecho todas estas mentiras que te han diciendo. Aparte, saquemos la noche esa, así que fue verdad. Después lo otro, lo hubieran hecho antes. Claro, pero cuando vos... Fallece mi papá y se armató de un desperote bárbaro. ¿Llamó ella? ¿Llamó Silvia? ¿Llamó Silvia Zuller? Que, bueno, supongo que estará enojada con lo que está diciendo. La tenemos en línea. Silvia, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Hola. Hola, Silvia. Estoy con el teléfono. Está bien. Contame, ¿querías aclarar algo? ¿Llamaste vos? ¿Te llamamos nosotros? Sí, sí, sí. No hay nada porque no puedo ver a esa persona ahí sentada mintiendo de la manera en que está mintiendo. Por favor. Obvio. Sí, sí, yo miento. Está todo grabado, está todo presentado en la secundaria y nos estamos a cenar y mi mamá fue muy golpeada, lastimada, mal. Yo quiero ver las pruebas y quiero ver las marcas de mamá de muy golpeada de todo, Silvia. Quedate bien tranquila. Por supuesto, obviamente. Por supuesto. Y esa noche... Sos muy mentirosa, obviamente. ...todimos hacer la denuncia a la comisaría a la vuelta. Ah, ¿fuiste? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste a hacer la denuncia? ¿O fueron los vecinos? Porque en un programa dijiste que fueron los vecinos, ahora decís que fuiste vos. No te contradigas, ¿eh? No te contradigas. Yo no te tengo más miedo, Silvia, ante las cámaras y nada, ¿eh? Te escucho, Silvia. Olvídate. Te escucha. Yo no soy un títere como el guío. Hablamos una cosa, Marce. Dejémosle hablar porque con el tema de la telefonía se nos complica porque ya no está escuchando bien el programa. Y después, ¿cuál cosa le responde? No, para que sea televisivo, más que nada. Porque si no, no se entiende. Como nunca le contesté, esté acostumbrada a eso, bueno, ahora sí, yo no me cayó más la boca. No, yo no estoy mirando, no, yo soy más o menos que voy a estar en el televisor y estoy contestándoles, chicos, porque yo, obviamente, yo voy, yo voy a hacerse en el televisor y voy a seguir haciendo. Y yo soy dueña de la verdad. Dueña de la verdad. Tengo todo grabado. Obvio. En el minuto uno y todo presentándote la filmería, cómo se robó la hija que está con un policía, que tiene dos hijos, no es la novia, se me lleva a la noche. Y él estaba totalmente sacado, drogado y localizado y yo no podía salir de la habitación, me tuve que encerrar. ¿Y vos esa noche no tomaste nada, Silvia? ¿No te trajo, Verónica, algo para tomar a vos? ¿No tomaste nada vos, Silvia? Ella no le puso. Ella no le puso. Ella no le puso a tomar. Por eso. Ella no le pegó a nadie. Yo tengo el mismo derecho de tomar que ella también. No, pero vos le pegaste a tomar. Tengo el mismo derecho que ella. Nadie te va a sacar, Marconi, nadie te va a sacar de la casa, no entiendo. No pasa por la casa, no pasa por eso, Silvia. Yo no estoy, no importa, no estoy hablando de la parte, estoy hablando de ciertas cosas. Que yo tuve un exabruto, que te insulté, que te insulté. Antes de irte al verano, el último año, antes de irte a la costa, volviste a decir que yo te había pegado con una plancha y con una plancha también lo dijiste en otros programas. Volviste a mentir. Es la segunda mentira que te casa la gente. Perdón, perdón, Silvia, pensá de nuevo porque no te escuchamos. ¿Qué decía Silvia? Perdón. Repetí porque no te escuchamos. Sí, que lo único que yo diga es que terminó de ponerle una almohada en la cara y mi papá terminó de ahogarlo él para matarlo. Sí, obviamente, por supuesto, ¿no? No le entendí lo que dijo. Sí, mi papá no se podía defender, ¿entendí? No le entendí lo que dijo. Sí, sí, ¿no? Sí, seguro. Sí. Lo cuidé, lo cuidé. Es la envidia tuya, Silvia. Lo cuido penal todo. No tuviste ni el tupé de venir al... Llegaste tarde al fallecimiento de tu padre cuando estuvieron todos tus hermanos sobrinos y nietos, sos una vergüenza, Silvia, y hoy llorás. ¿Te puedo decir algo? Sabías que se estaba muriendo papá y llegaste tarde. Por eso cuando subiste a verlo, papá ya ha fallecido, bajamos todos de la vergüenza. Sos una vergüenza vos. A ver, a ver. Hasta tus hijos tienen vergüenza de vos. ¿De dónde estás? ¿Por qué no hablas con tus hijos? A ver, de uno, dejemos la Silvia que conteste. A ver. Ayer estuviste hablando con almorzano, con el vino, con el vino y con el chico. Sí, ¿no? Se entiende lo que dice Silvia. Una vergüenza. Perdón. Te pagan donde dormís tus hijos. Una vergüenza. Te pagan la pensión. Bueno, pero si nadie tiene trabajo, Marcelo, es una mujer que... No, es una mujer que le gusta que la mantenga. No es una vergüenza que te mantenga un hijo si no puede trabajar. A ver, a ver. Es una vergüenza. Es impregnable. En una de su vida trabajó mi mamá, mi padre, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Pero a vos nunca te pedí nada. A vos nunca me mantuviste a mí. Porque cuenta Marcelo que él tuvo épocas muy felices con sus papás, que era un taller que compartían a puertas abiertas, que en el barrio la verdad que la gente no había... No, no era un taller. No, no era un taller. No, no era un taller. ¿Qué era? ¿Qué? No era un taller, era un aguantadero, chicos, donde con ese chico gustaba ellos aportaban la droga y hacían cosas, ¿viste? Era para estimular. Pero pará, eso es un delito. Vamos a ordenar un poco, porque si él vendía algo en la casa, digo, es un delito que ya tiene que ir a la policía. Perdón, ¿y en el taller de tu papá decís que tu papá también estaba metido en eso? No, mi papá es un hombre grande, que está enfermo, de mí. ¿Pero que era una fachada el taller? Claro. No, era una fachada el taller que mi papá estaba enfermo, mi papá estaba en un sillón. ¿Y por qué no lo denunciaste, Silvia, como hiciste con tu mamá el otro día? Cortó el timbre, cortó las perchanas, cortó el filipro, cortó todo. ¿Pero por qué no lo denunciaste, Silvia? Porque la verdad es que cuando vos hiciste la denuncia de tu mamá, la justicia, gracias a Dios, respondió, te extendieron la perimetral, lo sacaron a Marcelo de la casa. ¿Por qué sabiendo que tu papá vivía en un lugar donde vendían drogas? ¿Por qué no lo denunciaste en tiempo? ¿Por qué permitiste que esto se extienda? No, no, no sé si Marcelo vencía tan más porque mía. ¿Qué? ¿Cómo no se vencía? De cualquier manera yo sufrí mucha violencia de género de parte de él cuando volví hace tres años de Miami, pero mi papá estaba muy enfermo y yo no quise hacer más mío todavía. Ahí sí tuve muchos golpes de parte de Marcelo. Lo mataste con las deudas las veces que viniste a pedir y le sacaste plata. ¿Quién te pagó los últimos viajes, Silvia? ¿Quién te pagó los últimos viajes que hiciste? ¿Por qué no contás la verdad? ¿Quién te mantenía y quién te pagaba el alquiler todos los meses y lo que gastaste a tu propio padre? Que te llevaste la plata de los cinco meses y casi más pierde la casa a tu propio hermano Guido que te salió de garante, ¿sí? Y viniste y hablaste conmigo que te ibas a ir a Perú, a Paraguay, a Chile, a Bolivia. Desapareciste y apareciste en Miami. Te gastaste toda la plata y caíste un domingo a las 11 de la mañana y tu padre te tuvo que pagar el taxi de seis a casa. Vergüenza te tiene que dar, Silvia. No hables de papá y mamá. Dale, callate la boca. ¿Me equivoco? Mirá qué silencio haces. No, no contesto, yo no hablo, debes estar drogado. Ah, estoy drogado ahora. Sí, Silvia, muy drogado estoy. Pero no me quemo las cosas. ¿Cómo? Tus silencios me encantan. Pero déjeme hablar un poquito, chicos. No me hagas hablar de vos porque puedo ser un libro, Silvia. Porque está mintiendo. Callate la boca, Silvia, no te conviene que yo hable de tu mugre, ¿eh? Ojo, Silvia, conmigo, no te creas que sos tan buena. Ustedes saben, chicos, que yo vendí todo lo de mi casa para irme del país. Te escapaste. ¿Vendiste? Bueno, aquí en otro lado, volví porque... Pero los cinco meses que papá te dio la plata del alquiler, nunca lo pagaste. O sea que papá tuvo que pagarlo dos veces siguiendo el garante. Por favor, Martí. Por favor, ¿querés que llame a la inmobiliaria, Silvia? No me voy a ver tanto. Silvia, ¿eh? Callate, Silvia. No me voy a ver tanto. Agradeceme a mi Silvia. Agradeceme. Agradeceme, ¿eh? Agradeceme porque cuando no tenés un mango, viniste al pie conmigo para que te salga, ¿sí? Para poner tu camioneta a mi nombre. Sos bastante viva, Silvia. Pero, Marcelo, ¿vos le ayudaste económicamente a Silvia? Yo nunca, no. Pero Silvia supuestamente estaba de quiebra, pero cuando ella necesita, viene. Pero vos manejabas la plata de tu papá. ¿Eh? Vos manejabas el dinero de tu papá. Yo que compraba todo lo que se manejaba en casa, obviamente. Pero, ¿por qué decís que Silvia le pidió a tu papá? ¿No la manejabas vos el dinero? No, no, porque mi papá le pagaba el alquiler a ella, porque ella supuestamente estaba censurada en la televisión argentina, estoy censurada. Bueno, y vos vivías en la casa de tus padres, Marcelo, también, que ella no tenía dónde vivir y vos vivías con él. No hay delito. No hay delito, es su padre, claro. Porque yo soy el peor del mundo. Sí, sí, sí. O sea, se están diciendo que yo vendía drogas. No, espera, bueno, dejemos escuchar. Sí, es verdad, Silvia, lo que pasa es que, bueno, está muy enojado tu hermano, por eso se mete. Pero dejámosle hablar un poquito a Silvia. No, no está, está muy enojado. Está atacado. Pero me escuchan. Te escuchamos. Pero alejate un poquito el celular de la boca, porque a veces se confunde un poco. Bueno, pero no me traten como si fuera una dirigente o una loca, yo la paso bien y vivo bien y no estoy mal, y yo vendí mis cosas, traíme afuera, y volví, y le estaba pasando bien porque mi papá se enfermó. Nada que ver lo que está diciendo. Volviste porque tenías un peso y laburaste el café a la mañana. Igual que le hubieras pedido plata a tu padre, no es un delito, y él vivía en la casa de tus padres, o sea, muchas veces un hijo acude a sus padres o acude a sus hijos. No, no está perfecto. ¿Sabes cuál es el delito como hijo? Una vergüenza que él le pagaba el alquiler y ella dijo que lo pagaba. Llamaron de la inmobiliaria y se debían cinco meses de alquiler que mi papá le había dado la plata para pagar. Y casi más pierde la casa a Guido que le fue garante. Llame a Guido y va a ver si es mentira. Ay, Marcio, gracias por darme prensa. Sí, obviamente. Pero no mezclemos las cosas. Pero claro, si vos estás viviendo en una pensión, Silvia, ¿cómo no te voy a dar prensa? ¿Dónde está todo tanto Silvia Azul que hizo vos? Gracias por darme prensa, porque a ver cómo voy a dar un recorrido y cómo te destruyo por todos lados, ¿no? Claro, claro, como cuando trabajabas en Recoleta también, con las copas, ¿te acordás que me llamaste? Vos te haces una prensa bárbara. Por todos lados. ¿Te acordás? ¿Cómo me llamaste, no? A ver, a ver. Bueno, volvamos al presente. Volvamos a tu mamá, Silvia. Volvamos a esta noche. Me encanta este mano a mano. El careo también me encanta con vos, Silvia. Conmigo no vas a poder, ¿eh? Quedate bien tranquilo. Sí, volvamos a lo que pasó el otro día. Ah, obviamente. Estamos todos juntos, menos vos. No, pero yo... Vos no sos nuestra sangre. Pero agradezco no tener la sangre de ustedes, por supuesto. Nada, nada. Para ser como vos, olvidate. No te corresponde nada. No tenés nada, Silvia. No tenés pareja. No, no, pará. No me corresponde, Silvia. Ahí está la broma. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que dijo? Que no me corresponde nada. El conflicto es la casa. Qué lástima, Silvia. Para maravar a Silvia, ¿qué quisiste decir que no me corresponde nada? No, vamos a... No, no. Cuando uno hereda, tiene que... ¿Tienes hambre, Silvia? ¿Querés comer? Espera, espera, espera. Yo no tengo un plato de comida en el taller, ¿eh? Espera, espera. Yo te doy, ¿eh? Como te daba. Espera, espera, Marce. Espera un segundo. Además tiene hambre ahora de vuelta. Bueno, espera. Dejamos un segundo porque si no se entiende nada. Pará. ¿Vos qué decís? Que si el día de mañana hay que vender esa casa, a él no le corresponde nada, le corresponde a ustedes tres, a Guido, a vos y a...? Yo voy a tratar de decir no porque él no está a ningún lado y no es nuestra sangre. ¿Pero vos qué apellido tenés, Marcelo? ¿Qué apellido tenés, hermano? Yo, Marcelo, hubo su nombre. Sí, pero con él le corresponde. ¿Dónde era el documento? No, pero yo voy a pedir una de N. ¿Una de N? Sí, pero si eres adoptado. Silvia. Bueno, bueno, entonces tiro los carteles, ver. Silvia, largá las pastillas de noche y el alcohol y dormí. No, 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 no se agrede. No, no, no lo tanto más. O sea, está agrediendo mucho. No se agrede. Eso es insoportado. Yo digo, la verdad. No, no. Bueno, ella también es drogadicto, borracho, fatal. Pero ella está haciendo viento, pero realmente. Y ella también, bueno, digo, también. Deféndeme un poquito. No, no, defiendo. Nadie necesita que defiende a nadie. Yo soy drogadicto, vende droga y vende droga. Pero también si ella está diciendo las cosas contes a él. ¿Cómo es la historia acá? Sí, se está diciendo drogadicto, público, que vende droga, que se protituye. Y yo digo, está pagándole con la misma moneda. Que está mal, está mal. Pero digo, no, es que la agresión es mutua acá, no es de él hacia ella. Ella también a él. Ella lo está inculpando de delitos gravísimos. Por eso, digo. En todo caso, está haciendo eso. No, es una agresión igual. Es una agresión igual. ¿Tú la causa penal? Sí, 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 sí. Pero Silvia... Obvio. Y estoy empalada, muy empalada. Demasiado. Espera, espera, espera. Escúchame, Silvia. Entonces, acá lo que... Entonces tengo que quebrar una lanza a favor de Marcelo, que dice que todo esto lo están armando para que él no pueda quedarse con la parte de la casa que le corresponde legalmente. Él dice... No sé si me dijiste fuera de cámara, por eso no lo sé. Que vos, ustedes, con Guido, están creando todo esto para que, justamente, están haciendo entender de que él no es hijo legítimo como para que no le corresponda el porcentaje de la herencia. Bueno, pero escuchame una cosa, Lissorti. Sí, mi amor. Escúchame, pero si no hay papel en la adopción... Y si ya viene, da negativo... ¿Quién es? Qué baja, Lissorti. Pero si es adoptado, la ley va a dar distinto, obviamente, porque es adoptado. No, pero lo que dice Silvia es que no hay papeles de adopción. Pero si es del apellido... Sí, pero Mac se estuvo averiguando. Mac se estuvo averiguando. Sí, está anotado como hijo. No te preocupes, no te preocupes, chicos. No, no, pero el tema es que cuando un menor es adoptado fuera de, digamos, de lo que marca la ley y supera la mayoría de edad, digamos, ese supuesto delito cae, prescribe. Entonces, digamos... O sea, aunque no haya papeles de adopción, él es hijo legítimo de los Uller. Aparentemente es así, claro. Claro. Entonces, chicos, discúlpeme, pero evidentemente el quilombo acá es económico. Evidentemente el quilombo económico. Chicos, igual, más allá de todo lo que hablemos, de la casa, de... Estamos perdiendo el... Todo esto arrancó. Por la violencia. Porque Silvia, supuestamente tu mamá de 90 años la estaban pateando en el piso. Y de golpe ahora terminamos con los papeles de adopción y la casa. A mí si a mi mamá la patean en el piso. La casa no me importa nada. Me la llevo a mi mamá. Te regalo la casa. Te dejo lo que te tengo que dejar. Y si es necesario, me la llevo a vivir a Entre Ríos. No, digamos, hay algo que se... Todo el tiempo se van de foco. A la guita. Si él vendía drogas en esa casa, ¿cómo no rescataron esos padres? ¿El qué? Si en mi casa el único tema es la plata. No hay sentimiento. ¿Y la violencia supuesta contra tu mamá? Sí, 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 obviamente. Bueno, eso ya fue demasiado. Por eso la... Incluso a los vecinos. Marcelo dice que fue la primera vez que pasó. Me está ocupando de todo. Yo creo que le voy a seguir a muerte. Sí, sí, sí. Marcelo dice que fue la única vez que pasó. Que él se puso a su contra mamá. No, 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 no. Lo que pasa es que no lo pueden encontrar porque no tiene un domicilio rico la policía, dice. Como vive por la calle, entonces no lo pueden encontrar. Gabriela Mistral y Nazca. Me pueden encontrar con ella. ¿Qué te lo agarra? No, estás equivocado. ¿Gabriela Mistral y Nazca? Sí, cualquier cosa. Si hay tantas palabras. Porque tiene... Avisa, ¿dónde estás, Marcelo? Así te van a buscar. ¿Para qué? Ya lo dije en televisión. Han venido los del programa. No, pero tenés que ir a declarar cosas. ¿Por qué no das tu dirección vos? ¿Dónde vivís? Tenés que ir a declarar cosas. ¿Por qué no das tu dirección? Porque a ella no la tienen que notificar de nada. Yo le pregunto a ella. A mí tampoco. Pero tiene que notificar la policía, no saben dónde notificarlo. Ahora, mi domicilio, hasta que me sacaron el Argerich 4301. ¿Qué es la caseta? Cuando me notifican que me retiro, me voy. Ahora, la calle, el viento, sigue el viento. Duermo donde puedo, como donde quiero y donde puedo. Claro, vos no estás prófugo, eso es lo que, digamos... Sí, está acá. Solamente digo... No, para el chico, está acá y nos mandó la foto del taller donde duerme y nombró... Él no puede entrar a la casa, ese es el... Nada más. A mí, si me pasa en el domicilio de él, es la casa que lo echaron. Hoy mi domicilio es la calle. ¿Quién está? No, no, no lo echaron. No, no, no lo echaron a la justicia. O sea, lo echaron, lo sacaron. Se quedó en la cerradura y entró a la casa. Él no tenía llaves. ¿Quién tiene llaves hoy en esa casa? No, 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 disculpame, querida. Tenía llaves del garaje, sí, entró más bien. No, 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 nosotros cambiamos todas las cerraduras. Qué bien que estuvieron. ¿Y por qué cambiaron todas las cerraduras? Sí, en mi casa. En mi domicilio. Para que guarde a eso, para que no entres vos. Ah, pero es mi casa, pero es mi casa. Para guardar a tu mamá de la violencia. Pero si se lo llevaron a mamá, de que me sacaron a mí, nunca vivimos a mi hija. Se fue a la casa de Guido. La casa está vacía. Bueno, se da la casa vacía y hay que cambiar las cerraduras para que no entres nadie, obvio. José, si se fue a la casa de Guido. Igual, chicos, perdón, esa casa no es de tu mamá. Es de mi mamá y papá. Todos hablan de esa casa es mía, es mía. No, 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 no. Esa casa es de tu mamá. Fue mi último domicilio, perfecto. Está la madre viva y ya se están repartiendo herencias. A mí me sacan de casa porque supuestamente yo era el violente, el agresivo y no podía convivir con ellos. Pero me sacan a mí y en casa no hay nadie. La casa está vacía. Está vacía hace cuatro meses. ¿Y quién tiene acceso a esa casa? ¿Quién tiene las llaves? Ellos porque cambiaron las cerraduras y yo tenía la del garage, que son tan miserables que no cambiaron la del garage. Y yo tengo la del garage porque ahí tenía el taller. Y entré y abrí. Mirá, estamos hablando tanto de esta casa. Sí, cambiaron todas, todas. Cambiaron la combinación nada más porque... Sí, Vita, perdón, vamos a ir a ver porque está el móvil justamente en la casa que estamos hablando. Estamos viendo las puertas del garage. Está Martín desde la casa de los Zuller, que hicimos de Marcelo Zuller. No, está en el taller en realidad. Está en el taller donde vive. Ah, en el taller donde vive, claro. Estamos en el domicilio de Marcelo. El no domicilio de Marcelo. El no domicilio. Martín, buenas tardes. José María, Denise, muy buenas tardes. Exactamente. Esto es Nazca y Mistral, el taller mecánico que recién nombraron ustedes. Y este es un poco el nuevo hogar que tiene Marcelo Zuller, aquí acompañado por gente que era muy amiga del padre de Don Hugo. Ahí está, por ejemplo, nuestro amigo Roberto, el amigo Lucio. Bueno, y aquí pasan sus días y sus noches. Marcelo Zuller, taller mecánico en el barrio de Villa Pueyrredón. Aquí, por ejemplo, lo pueden ver en la barropa, también aquí. Pueden ver la cocina. Y aquí también la mesa, ¿no? Sí, ahí está el día porque trabajamos ahí con los autos. Donde almuerza, donde cena, donde merienda también. Aquí Marcelo Zuller, los compañeros que eran amigos de su padre, recién se lo contaba, de Don Hugo. Bueno, y aquí pasan los días, Marcelo, en esta esquina del barrio de Villa Pueyrredón, acompañado por gente querida para él, por quien también fueron sus viejos vecinos. Y aquí también pasan también las noches, ¿no? Preguntale, Martín, a lo mejor, ¿qué opinan? Bueno, aquí duerme, ¿eh? Vamos a preguntarle, dale. ¿Cómo era la relación de ellos? Dale, a ver. Lucio, a ver, eras amigo de Don Hugo también y ahora también compañero y amigo de Marcelo. Amigo de Don Hugo no, conocido. Yo trabajaba en un taller que quedaba enfrente de la casa de él, de toda esta familia, sobre la calle Pareja. Y finalmente él pasaba por acá, pasaba por acá y se vio en problemas y Roberto, que es el dueño de esta casa, le dio cobijos, ayudas, y trabajo no, porque mucho trabajar no sabe, pero bueno, qué sé yo. Pero le dan comida, le dan algo caliente, algo de comer. Es un muchacho muy servicial, buen pibe, básicamente. Yo el otro día escuché en la televisión que tomaba alcohol y drogas, qué sé yo, y la verdad que yo jamás lo vi ebrio ni drogado. Pero vos como amigo, por ejemplo, ahora compañero también de Marcelo, ¿te cuesta entender que el de los audios sea Marcelo? No, no me cuesta entender porque llevada a la situación... Sí, sí, vos que recién, José María, vimos todo recién acá. Acá estamos viendo el que ver ahí en la pantalla, por ejemplo, del taller. Estamos viendo el vivo de ustedes, así que escuchó todo lo de recién. Él escuchó todo. No me cuesta creer, dado el... como que es una familia que funciona mal, ¿viste? Entonces puede pasar cualquier cosa. Bueno, vamos a hablar un poco con Roberto, otro también amigo de Don Hugo, que ahora vive con Marcelo. Roberto, contá un poco de cómo es la vida aquí en el taller de Marcelo Zuller. Normal, come, duerme, yo le doy comer a medio día, a la noche. Y la pasa bastante bien acá. ¿Te cuesta también comprender que el de los audios sea Marcelo, que haya agredido, como se dice en potencial, a su madre, a Nélida? No, no lo creo, no, nunca lo creí. Nunca lo creí. ¿No es él de los audios? No, no sé. ¿Le golpea, no pega? No sé, pegar seguro no pega. Lo está contando igual, si no lo contó al aire, que es él. Sí, sí, la grabación es él, pero no creo que le haya pegado a la madre, no lo puedo creer. Bueno, también están los agresivos, los violentos. Está bien que digan eso, obvio. No hay las fotos y las grabaciones, chicos, por favor. Ustedes lo voy a hacer mucho a ustedes también. Bueno, chicos, si quieren, un poco podemos recorrer el lugar, el lugar es chico dentro de todo, pero, bueno, esta es un poco la vivienda ahora de Marcelo. Él lo contaba, ¿no? Que estos son los amigos que le han dado lugar, le han dado vacilo. Esta es la vivienda en conjunto, que de día funciona como taller mecánico, pero que de noche aquí duermen. Lucio y Roberto. ¿Está por ahí el auto? No, el auto está en la puerta de mi casa. Ah, 6 cuadros. Eso es 6 cuadros. Ah, está bien. José, te cuento algo. Bueno, perdón, yo me pregunto. No, el auto está en la puerta de la casa de él, que es a 400 metros. Ah, sí. Sí, yo lo necesito para que vaya a testiguar, tengo entendido. Es una causa penal y vos estás acusado por agresión. Sí, sí, pero a mí no me llegó a ningún... Y ya presentaron. Claro, pero no te llega a lo mejor porque no hay domicilio. ¿Se puede pasar este domicilio? Y ahí lo acabo de decir. Porque en algún lugar él va a tener que recibir un hombre que es violento. Pero, perdón, si la notificación me llegó a mi casa y yo me retiré de vuelta para la segunda extensión de Perimetral, yo no tengo problema. Lo que pasa es que cuando yo... Y cuando dijo Silvia que te fue a buscar la policía la semana pasada, que te fue a buscar a las 8 de la noche... Claro, no, vino a casa con la notificación que se extendía. Sí, es verdad, sí, sí. Déjame hablar un poquito a mí. Me llega, viene la policía. Sí, da un domicilio para estar citando a la policía y no saben dónde está. Primero que la policía... Te voy a contar algo, disculpame, querida, asesorate bien, no hables al pedo, como hablas siempre. No, 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 tranquilo. El tema es así. Me llega la notificación que las extiende la Perimetral a mi domicilio, la recibo y me retiro. No hubo ninguna violencia, ninguna resistencia. Ah, ¿de qué voy a hacer? Si voy a ir legalmente. Agarré mis cosas y me fui... Esa es la notificación que recibiste vos a tu celular, ¿no? La segunda. Silvia, que nos contaba a la autoridad que llamaron a la policía, pero no fue detenido, pero no estuvo detenido. No, nunca, ¿por qué voy a estar detenido? No, no. Si me llega una notificación que me tengo que retirar de mi domicilio, la acepté y se agarré el bolso y me fui. No sé qué más quieren. Pero igual, chicos, como no se está presentando y lo están buscando y no se presentan, empieza un servicio. Y vos voluntariamente no te podés presentar, Marcelo, si te estoy diciendo... Yo tengo abogados, sí, yo me están mintiendo porque yo tengo abogados. En ningún momento me llegó nada. Bueno, todos tus abogados deberían haber recibido... Pero estás escuchando a una persona que vive mintiendo. Si no, no estaría acá hablando. Perdón, no vive mintiendo, Marcelo, porque te pusieron una perimetral. Y no solo te la pusieron, sino que la extendieron a la perimetral. O sea, si fuera una mentira, la justicia no va a... Pero yo tengo una pregunta. Si yo estaba en mi casa y me llegó la notificación, si me estaría llamando a la justicia para un juicio, llegaría a mi casa, la hubiera leído y me presentaba. O sea, todavía tenés la perimetral. Claro, me la extendieron 120 días más. Lo están llamando de la justicia, de la justicia, de la comisaría. Y supuestamente fue el miércoles pasado. A ver, acá está diciendo Silvia que no de la comisaría, de la justicia está llamando. No me llegó nada. Y tendrían que mandar solo algo del abogado. Pero por eso digo, perdón, ¿no podemos alguien que tenga la llave de esa bendita casa ir a ver si está en la citación de la justicia? Yo mando gente a que pase. ¿Para qué lo están citando de la justicia, Silvia? No sé. Para que vaya a declarar todas las pruebas que yo presenté. Para una indagatoria. Bueno, cuando me llegue iré. Bueno, cuando me llegue iré. Silvia, me déjalo en un segundo porque yo te espero que todo. Silvia, si ustedes tienen ganas que me parece genial de que él vaya a la justicia y vos decís que lo citaron y la única dirección que tienes en esta casa, vayan a buscar y llévenle la cédula de notificación a Gabriela Mistral y nazca. Así va la justicia. Tan difícil es. No, bueno, pero no sé, digo, me parece que es eso lo más normal. ¿A dónde, a dónde, a Gabriela Mistral? ¿Y nazca? ¿Dónde, dónde? Claro, claro. Esto es lo que estamos viendo acá en pantalla. Claro, ¿qué problema hay? Porque él está viviendo ahí ahora, supuestamente está viviendo ahí. Claro. Yo paso todo bien. Ah, bueno, ahora tenemos una dirección. Gracias. Gracias. Ah, de nada, de nada. Yo doy la dirección, no soy como vos que escondes la dirección. Gracias, la voy a pasar. Gabriela Mistral y nazca. Y nazca. Sí. Ahí estamos viendo, tenemos el móvil ahí. Después, con el cosa, te pasamos la dirección exacta para que sepan. Ah, bueno. ¿Vos querés dar la dirección exacta? ¿Sabés la dirección exacta? Sí, 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 sí. Claro, si no manda tu abogada o los abogados de ustedes, como mandaron para hacer la sucesión con tanta desesperación, esa sí me llegó. ¿Cuándo falleció tu papá? Claro, para lo que quieren ellos llegan rápido las notificaciones. Sí, vamos a mandar ahí. Y entonces ya sé dónde está viviendo, bárbaro. Claro, muy bien. Era ahora. Te da la cabeza. Ahora, te quiero hacer una pregunta, Marcelo. En los audios se escuchan, más allá de como no hay imagen, si eran golpes o si eras vos tirando cosas. Yo tiré un televisor, nuevamente lo vuelvo a decir. Pero se escuchan los gritos de su mamá. Se escuchan insultos. ¿Escuchaste mi mamá cuando dijo sí, me pegó? Sí, sí, sí. Recién salió al aire. Sí, sí, dijo, me pegó en la boca. Eso lo van a tener que comprobar en la justicia, obviamente. Claro, le pegué. ¿Y por qué mentiría tu mamá? Le pegué... Le pegué, porque Silvia... No, le di una patada. Vamos a retocer. Antes de la última obra que hizo en Mar del Plata, Silvia, también dijo que yo le había pegado a ella con la plancha de... Lo acabo de decir ahora. La anterior, ¿ves? Lo acabo de decir también ahora. Claro. Sí, sí, con la plancha de hacer vifes. Me dio un podazo, me empujó de la cocina y me puso la plancha. Pero no pudo hacer la denuncia, no me pudo hacer ningún tipo de juicio porque era más importante la obra de teatro. No, no, mi papá estaba vivo, chicos. Estaba muriendo mi papá y yo no te pudo hacer nada. Vive mentiendo. Habla, habla, habla. Perdón, pero... Y no tiene nada... Marcelo, pero si tu mamá te quiere tanto a vos, tenían una relación tan maravillosa, ¿por qué tu mamá le va a decir a Silvia en el audio, si me pegó... Porque mamá no se enoja que tiene un problema de Alzheimer, mi mamá no está bien. Por eso se la llevaron. ¿Por qué no la ponen... ¿Por qué no puedo ver a mi madre y que me lo diga? ¿Por qué no sacan a la madre? La están pasando de casa en casa. La están pasando de casa en casa, mi vieja. Chico, pronto no es una cuestión de Silvia... Ya sé que tengo una perímetra, no me entiendo. Pero yo pregunto, ¿por qué no? Porque cuando van a los programas de televisión no la llevan. Y habla mi mamá. ¿Por qué la van a exponer a Silvia? Yo no estoy... Ay, pero no. Y ella les puso... ¿Vos les pondrías a eso? Pero ella les puso también a preguntarle un montón de cosas. Sacó fotos porque no filmó. ¿A dónde están las pruebas? Ah, vos también encima querías que filmen. Perdón, ¿a dónde están las pruebas de que yo levanté la mano? Y no sé, a lo mejor tienen pruebas. A lo mejor fueron y constataron lesiones. Pero por favor, a mí me encanta que vos estés al lado de ellos. Yo no soy fiscal, no tengo por qué tener pruebas. A las pruebas, a mí me encanta. Yo no estoy ni en el lado ni en el otro. Si vos admitís el hecho. Yo estoy muy seguro de lo que dice. Obvio, no sé lo que te habrá pasado. No me metas en tus problemas personales a mí. Somos dos cosas distintas. Yo te sigo hace años en televisión. No mezcles tu vida con la mía. Son dos cosas distintas. Vos hacés mea culpa. Obvio, siempre. Pero yo pido disculpas. Obvio, yo me hago cargo y pido mil veces disculpas. Y estoy arrepentidísimo de lo que dice. De los insultos y de haber arrojado esa pantalla. Pero nunca hubo golpes, según vos. Pero nunca hubo golpes. ¿Cómo me voy a arrepentir o pedir disculpas de algo que yo no hice? Jamás. Pero chicos, ¿te escucharon recién cuando mi mamá dijo me pegó, me pegó? ¿Se sienten los gritos, chicos? Sí, es cierto eso. Está perfecto. A parte lo dijo Guido también. Pero acabo de decir, yo me hago cargo. Ahora que le levanté la mano, no se los pierdo. ¿Pero qué oye? ¿Cómo estás? Yo la vi. Yo digo que no. Está todo documentado. ¿Qué querés de decir? Yo grabé todo, filmé todo. Saqué fotos de todo. ¿Vos le querés creer a ella? ¿Esas fotos están en la justicia? Sí, claro. ¿La foto de mamá golpeada? La foto de mamá golpeada. ¿La foto de mamá golpeada o borcada? ¿Por qué lo sacaron del domicilio? No, no, las fotos de mamá golpeada. Sí, sí. La foto donde dice que mamá está en las fotos, quiero ver. Entonces dice que yo la patié. Quiero ver las fotos de los moretones. Yo quiero ver todo en la justicia, Silvia. Quedate bien tranquila. Obviamente. Está la pierna. Por supuesto, sí, sí. La quiero ver la foto, Silvia. Quiero ver todo, ¿eh? Sí. Dale. Es que sí. Por supuesto. Es que la justicia no sabe dónde encontrarte. No, no, por supuesto. Sí, obviamente. Sí, sí. Gabriela Mistral y... Yo no me escondo como vos, Silvia. Yo no hago como vos, ¿eh? Yo no me escapo de noche de los lugares ni nada, ¿eh? No, 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 no. No, 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 querida. Marcelo, pero vosotros siempre tuvieron esta mala relación con ustedes. Bárbara, lo que pasa es que yo le estoy... Yo todo lo que hablo es todo lo que le escondía a ella. Vamos a la realidad. Todo lo que yo estoy hablando de ella es lo que le escondí. Porque vive escondiendo. Ella se esconde. ¿Por qué no da la dirección donde vive? Porque es la vergüenza que está viviendo. Mi mamá le dio todo. Está viviendo, le da vergüenza. ¿Entendés? Tanto Silvia Azul es una pensión de cuarta tras del abasto. ¿Le da vergüenza? No le da vergüenza. ¿Qué le da vergüenza? ¿Qué le da vergüenza? ¿Por qué? Silvia, ¿qué decías? A mí no me da vergüenza el sitio en la calle. A mí no. Es que no es vergüenza. Para mí le da vergüenza. A mí me parece que no te tiene que dar vergüenza. Yo la conozco. Es porque lo pensás. Lo que pasa es que vos hablás, yo la conozco personalmente a mi hermana. Es mi hermana. Silvia vive un montón de cosas. No vivo donde vivo. No vivo en ninguna pensión de cuarta. No. Si fue una pensión, no tiene nada de malo. No. Acá, Silvia, lo grave y lo importante es si hay violencia o no. No la herencia, la pensión o todas las cosas por las que distraemos. Acá, lo importante es que después de lo que le hice a mi mamá, mi mamá está con casi con Alzheimer. Ah, claro. Porque estamos en el clopar. Los golpes que le dio más que dos. De los miles de golpes que le di toda mi vida, el Alzheimer de los golpes. Bien, Silvia. Que están muy mal. Seguí hablando, Silvia. Te embarrás sola. Las pavadas que decís. Bueno, chicos. De tantos golpes que le di, tiene Alzheimer. De los golpes. Claro. No. Bien, Silvia. Silvia, dale. De día no existís, Silvia. No vivís de noche. Año y año. Seguí durmiendo de día, Silvia, dale. Vamos a cortar acá, chicos. Cambia, cambia. Porque no tiene sentido la agresión permanente. Porque no llegamos a ningún lado. Yo pensé que a lo mejor podíamos ir a un acuerdo, pero lo único que escuchamos es una agresión de un lado. No, chicos, porque cuando una persona habla como él, no se dan cuenta que está sacado. Está drogado. Vive drogado el negro. Obviamente. ¡Apa! El negro, muy bien. Obvio. Sí, por eso. Ya mucha habla. El negro, ¿cómo es Silvia? El negro, ¿no? Ya está, ya está. Ya está, Silvia. Bien, Silvia. Silvia. Te felicito, Silvia. ¡Chao, chicos! ¡Chao, chao, chao! Gracias, Silvia. Nos vemos. Suerte, suerte, suerte. Gracias. Acá lo más importante es que tu mamá no esté sufriendo. Lo importante es que realmente no haya habido bienes de género. Lo importante es que tratemos de que estén unidos, chicos. Si realmente el quilombo es por una casa o se inventan todo esto, a mí me parece de cuartos y tristísimo. Si realmente. Y si realmente vos le pegaste a tu mamá, perdón, recontra, tristísimo. Por supuesto. Y ya haberle gritado de la forma de gritar. No hay manera de vivir con esos insultos. Pero vos te das cuenta cómo termina, ahí te das cuenta lo que es Silvia, cómo termina, lo agresiva que es. Marcelo, perdóname, son lo mismo los dos. Perdón que te diga esto. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo callé. ¿Sabes lo que pasa? Que yo siempre estuve de fe. Y vos tenés la culpa de nada vos. ¿Sabes lo que pasa? Que viví 40 años. No le tiras perdón, vos no tenés la culpa de nada. Claro, yo te digo, ¿verdad? Yo las cosas que le he apoyado a Silvia, las cosas que yo le he, secretos que he guardado de Silvia. Evidentemente es una relación que se mantiene en el conflicto. Y que mienta de esta manera, porque nos llevamos siempre medianamente bien. ¿Sí? Pero yo la he respetado tanto y he callado tanto, pero ya cuando te sobrepasas y te estás tan de boludo, ya no me cabe. Entonces, como ellos hablan con mentiras, yo hablo con la verdad. Entonces les molesta. Y cuando yo digo verdades, ahí salta el negro, el adoptado. El drogadicto. De los golpes que yo le di a mi mamá, tiene Alzheimer. De los golpes que recibió en toda su vida. Tiene incoherencias. Marcelo, gracias por haberlo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Es nuestro próximo invitado. Estaba con nosotros el señor Aníbal Pachano. ¡Adiós! ¡Feliz día del bailarín! ¡Feliz día del bailarín! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día, chicos! ¡Feliz día, chicos! ¡Feliz día, chicos! Acá no hay bailarines. Es todo. Los que no somos bailarines también somos personas, ¿eh? No, no, no. Todos tenemos un bailarín adentro. Y tu hija con lo que está haciendo a Corus Line. A Corus Line está divina. Divina, ¿no? La verdad que está divina. Me emocioné mucho con el posteo. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el posteo de Sofía en Instagram. Sí, es maravilloso el posteo de Sofía en Instagram. Sí, porque se le acercó una chica y... No, porque se le acercó una espectadora y le dijo que tengo los pelos, que es un disgusto. Le dijo que estaba gordita. Que estaba gordita. ¿Una espectadora? Sí. ¿Puedes creer? La gente es de Subicati. La gente es de Subicati. La gente es de Subicati. Pero estás un poquito y le mostró la panza igual como si me la mostraran a mí. Viste que yo la uso a la panza. ¿Qué es una de Subicati? No, pero pará. Pero lo bueno es el mensaje que me parece que tiene que ver con esto de cortarla con este 90, 60, 90 que no sé de dónde creen que nacimos porque, digamos, venimos de los tán y de los gallegos, que es una mezcla de pasta chuta con no sé qué, que estamos todos redondos. Salvo de mis todos. No sé qué corno te crees. Pero yo lo creo que digo, la señora estuvo muy mal. Pero hay que reconocer, por lo menos a mí me pasa y lo he escuchado, que a todos nos dicen cosas así como diciendo, ay, sos más lindo y sos más feo y estás más flaco, estás más duro. A mí me dicen así, mirá. Sí, de ocho meses así. Y lo primero que hacen, ya van a ser el mío. No, pero me hablan y me miran la panza. Pero mirá si yo, por ejemplo, ¿qué cosa que voy a decir? Pero imagínate que ella, imagínate a ella que le dice, ay, señora, qué gorda que está usted. ¿Cómo viene acá? Es una falta de respeto. Pero yo como miles de personas. Ay, qué flaquito. Bueno, a mil personas yo lo conté y me llevo así, hola. Ay, en persona sos un asco. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sos más joven, te dicen. Es que en persona es un asco. Es que en persona es jodida, eh. Jodida, los dientes, muy grande. Vos ve los dientes y me morfa, estibulón. Pero no para que se suena cara, chico. Hay una cosa que llama la atención, que es, siendo alguien tan talentosa, digo, cuando vos vas a ver a alguien al teatro y alguien es talentoso, que te quedes con un detalle intrascendente. Pero aunque no sea talentoso, no es muy importante. No, pero no te ganas ni de lo importante. No, claro. No, pero no es talentosa. Yo no le voy a decir que es gorda. No, no, no. No, no. No, no. Pero fue lo contradictorio. Fue como ella lo encaró. Lo encaró muy bien. Y con todo lo que vivió y la aceptación, y nada, lo que hoy está atravesando, porque viene de épocas muy duras y muy difíciles. No, y de todo lo que viene atravesando, que no es fácil, y que en la realidad, los miedos, los cambios, viste, cuando uno va una década a otra, es todo un proceso. Pero está tan genial en... Está maravilloso. Sí, está tan maravilloso. No tenés que resaltar eso. No, 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 pero... ¿Qué es porque no está burda? Sí, resaltá que mi hija está maravillosa. No, no, no. No, 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 porque está bárbada. No, porque aparte le dijo, qué bien que estás, pero... Lástima, lástima que... No, y le hace con la carita, miráme los postres. Y encima no está gorda. Qué lo peor. Pero ponele que sí. Sí, ponele que sí. ¿Cuál es el problema? Además que le decís sí, estoy re mal, porque la verdad engordé como nueve kilos, porque tengo angustia. ¿Qué le vas a empezar a contar? No, no, no. No, no, no. O no me importa, o sea, o no te importa, o te molesta. ¿Qué es el posteo para verlo? Acá está el posteo. Acá está el posteo. El posteo es maravilloso. Soy Sofía, tengo 30 años, mido 1,57 y peso 58 kilos. Mi peso toda mi vida fue de 50 a 52 y a los 22 años pesaba 47, 48 por todo lo que bailaba. Nunca sufrí un trastorno alimenticio, por suerte. El año pasado llegué a pesar 60 kilos. ¿Qué? ¿60 kilos? No me entraban los shorts, los pantalones. ¿Qué me pasó? Me preguntaba. ¿Qué te pasó? Básicamente, pasé un año muy difícil. Encontré el placer en mi segunda profesión, que es la gastronomía. Asados con amigos, sabía tomar un trago, viajar y comer de más. Me hice estudios pensando que quizás era hipotiroidismo, porque ¿cómo voy a engordar así? Sí, mami, engordaste así. ¿Y cuál hay? No bastaba la presión que ya tenía con ser la hija perfecta en una situación familiar muy difícil. Tenía que sumarme a la presión de ser flaca y hermosa. Sigue, 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 sigue. ¿Lo tenés para abajo? A ver si cuenta la anécdota de cómo la mujer se le acerca. ¿Dónde me quedé? Flaca y hermosa. Ay, si me lo mueves me desmareo y me caigo acá. Para gustarle, anda a saber a quién y conseguir tal trabajo en la tele. Dios mío, no soy flaca por naturaleza. Soy normal y mi peso desde que crecí oscila así. Y odio, y lo dice bien en mayúscula, ir al gimnasio. Pagué enero y fui tres veces. La peor inversión de mi vida. Ahora, comparto esto porque ayer una chica a la salida de Corus Line Arc, bueno, lo arroba, se me acerca para saludarme y tuvo el tupé de decirme, ¿qué te pasó? Estás más gesto de gordita. Fue la gota que me derramó el vaso. Hace meses vengo pensando, gracias a haber viajado y visto otras sociedades, que estamos cagados en este país por la noticia, ¿no? Nuestro ideal de belleza... Chocolate por la noticia, dice. Nuestro ideal de belleza está por las nubes. La presión que sentimos por lo estético es ilógico, que si sos gorda, que si sos muy flaca y no tenés carne... Chicos, me marean. Me llevo meses entender que este es el cuerpo que me puse para transitar. Un difícil momento. Ahora los abrazo y ya iré bajando sin la presión. Ahora lo abrazo. Se entendió, se entendió, se entendió. Pero de verdad, yo lo leí, me pareció tan sentido, desde lo profundo de su corazón. O sea, la verdad, me emocionó mucho. Mi hija tiene una cabeza y es una mina tan inteligente y tan sensible y que, por otro lado, más allá de su talento... Pero estos son los mensajes que valen la pena, que están buenas las redes sociales para compartir y... Que hay que cortarla... Bueno, y yo pienso que también estoy ahora en una especie de cadena nacional por cosas de dichos que he dicho, porque lo pienso y porque lo siento. ¿Y qué hablaste? De Natasha Haidt. Que le mando un beso a toda la familia. Que para mí fue una persona que siempre tuve la mejor onda cuando me la crucé, todas las veces que me la crucé en la noche y durante el día. Y lamento muchísimo... ¿Te colmovió la muerte animal de ella? Obvio, porque no podía creer... Primero no pude creer cuando vi esa foto. Entregada por ventura... Primero por el policía, que hay que desafectar... Sí, pero no solamente al policía. A toda la brigada. Bancátela, toda la brigada que se la banque. Por ese nabo que hizo lo que hizo. Eso como punto número uno. Bueno, en segundo lugar, el que pasa el posteo de esa foto, que lo quiero mucho, pero me haste fuera del nabo. Dice que Natasha se lo había pedido en vida. Y después... Hizo lo mismo con Jasmín de Gracia. Con Jasmín de Gracia y con otro actor, o actriz actor... Sí, con Raúl Portales y con Javier Portales también. Bueno, hizo otra situación. Viste, esas cosas que, digamos, me dio la orden... Bueno, yo todavía no tengo el papel firmado para creerle que le dio la orden para decir tal cosa. O sea que, hacete cargo de que me haces fuera de tarro. Y después me parece que hay dos temas que uno quiero aclarar, que yo no tengo nada contra el colectivo de las actrices. Simplemente digo que también es cierto que no se tiene una personería jurídica en ese colectivo de mujeres. Pero simplemente lo que yo dije fue lo que escuché, y la escuché a ella acá en este canal. Sí, dije que me parecía que había abandonado el colectivo a Natasha por una condición X, que es lo que se viene hablando. Porque ahora son todas santas y son todas divinas. Acá nadie... Todas tienen la vida clara y solamente hay oscuridad en la vida. ¿Qué pensás que podrían haber hecho por ella? Escucharla, no un WhatsApp. Sentarse en un café. Sentarse en un café, dale una contención, esté equivocada o no, dale una contención. Simplemente es eso. ¿Por qué la violación de Telma Fardín es más importante que la de Natasha? No, pero también yo lo critiqué. Pero Natasha estaba necesitando fuerza a nivel mediático cuando estaba entrando a tribunales. Ella tiene muchos problemas. Que haya actrices lo hubiera ayudado a que se ponga más... Un poquito de afecto. Se llama un poquito de afecto. No te cuesta nada. Igual a mí me gustaría como... Solidaridad. Solidaridad. Yo creo que el colectivo de actrices tendrá que debatir en su seno este tema, porque seguramente es un tema. Pero a mí me parece que iluminar esto con respecto a Natasha es de alguna manera degradar un colectivo que está haciendo mucho con las mujeres. Yo no estoy degradando a nadie. Yo estoy simplemente diciendo algo que siento. Que lo siento de la misma manera que cuando muere una chica que se llama NN y muere. Simplemente es un comunicado de solidaridad. Es decir, qué lamentable que en el mes hayan muerto tantas personas. Desde el colectivo que tengas. Porque cuando yo tengo y defiendo el VIH o el SIDA, lo defiendo desde mi bandera y desde la bandera de los demás. Esto no es solamente mi tema y mi caso y mi resolución. Es lo que me pasa a mí y lo que le pasa a los demás. Entonces, lo que yo digo es que con respecto a comentarios que hubo de enfermedades en X... Ahora vamos a hablar de eso. ...que son lamentables... Me va a caso un segundo, vamos a un segundo, porque está hablando de una prestigiosísima actriz a la cual yo amo profundamente. Yo también. Que me parece que pisó la banquina. ¿Pisó la banquina? Estamos hablando de Carolina Papaleo. De Carolina Papaleo que habló de una enfermedad... No, y de otras más. Sí, yo la escuché a Carolina. Y de otras más. Y la familia de Natacha le va a iniciar, por lo que decía ahora, en acciones legales. Pero lo vamos a desarrollar bien en el próximo bloque. Incorporamos a este living del amor a la persona que más conoce a Luis Miguel. No sabemos si al que está muerto, si al que está ahora, si es el duro. ¡Duele todo! Está Victoria Dápice, bienvenida. O Dápice, ¿cómo te digo? Dápice. Dápice, por favor. Dápice, Dápice. Ya vamos a hablar del tema enseguida, pero quiero cerrar con Aníbal lo que hablamos en el anterior bloque. Esto de que Carolina Papaleo cometió una infidencia que obviamente no vamos a repetir con respecto a la salud de Natacha Hyde y fue obviamente repudiada en las redes sociales. Y vos te enojaste mucho. Y yo soy el primero que me voy a enojar. Por más que la respeto y la quiero y me parece una actriz bárbara y me parece que tienen un pensamiento muy concreto, político y que además respeto, más allá de que sea del partido contrario, lo que me parece que se fue a la banquina. Me parece que nadie tiene derecho, como en el caso de Perciavale, decir que una persona tiene determinada enfermedad y eso justificar, porque bueno, con esa vida oscura y, mi amor, ¿por qué no abrimos los placares, no miramos en el espejo y dejamos de hablar pelotudeces? Eso es lo que me parece que tengo que decirle a Carolina Papaleo. Guardate la lengua, ser respetuosa, tenés un hijo varón, enseñale qué significa la palabra sida y qué significa ser portador de VIH. ¿Estamos? Porque son dos cosas distintas. Sida, muerte. Portador de VIH, es crónico y tenés un cóctel para tomar y gracias a Dios análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Comunicalo bien porque tenés un hijo adolescente. O sea que ahí se muestra la ignorancia y yo creo que estas personas, en general, tienen una gran ignorancia en el alma. No es intelectual solamente el problema, es semelal. O es prejuicio, Aníbal. O es prejuicio, capaz. Más que ignorancia. Y porque sos un ignorante. Claro, es prejuicio por la persona. Ya hoy en día pensar que, digamos, hablar de determinada enfermedad y en esos términos ya es una cuestión que parece... Estaban hablando de lo que pasó, los análisis toxicológicos, etcétera, etcétera. Nadie estaba hablando de lo que tenía fuera de lo que la autopsia va a tirar y si tira el tema, lo va a tirar desde un lugar privado, no desde un lugar público. Además, ¿qué modifica? Aparte, ¿qué modifica? Lo que tengas o no tengas. Y ¿qué modifica que la señora trabaje en una prostitución VIP como si todas fueran ahora santas? Eso es lo que yo digo. Terminémosla. Cortémosla con el tema machista dentro de la mujer. ¿Cómo haces para seguir...? Porque son machistas las mujeres. Aníbal, ¿cómo haces para seguir respetándola después de esto? No, saludarla como... Pero, digamos, se lo diría en la cara. No, sí, obvio, me imagino. Ya se lo mandé a decir por una persona que la conoce. Pero por eso te digo una persona que te dijiste que es ignorante de alma. ¿Cómo haces para seguir respetándola? Pero es claro que es un ignorante. Bueno, hay que enseñarle. Hay que cultivarla. ¿Se puede haber confundido por la forma de este... No, no. Esas cosas, esos arranques, esos desabruptos tienen que ver con ciertas maldades, oscuridades que cada uno tiene. ¿Entendés? Eso no, no, no. Eso es de psicólogo. Eso es de un psiquiatra. ¿Qué decís? Que responde a algo que ella piensa. Claro, obvio, que vos pensás de esta manera. Entonces, por eso yo digo, no escupas al cielo porque tenés una criatura. Y no te escupas vos misma porque no sabés que te puede pasar de acá en más. Y me parece que cuando vos estás hablando de una enfermedad como el VIH que no tiene comunicación social y que además no hay campañas, no hay esto, no hay lo otro, y peleando los medicamentos, y peleando que un pibe o una piba entienda que tiene que atenderse y cuidarse, entonces estás dando como comunicadora o panelista el pésimo, pero pésimo lo que hizo. Entonces, me parece que desde ese lugar, y en ese programa que vi, salvo Moria, que la vamos a sacar del lugar, eso es otra cosa que no tiene nada que ver, que ya la involucraron cuando en la realidad las del panel estaban hablando cuantas barrabasadas se les venía a la cabeza. Entonces, me parece que pasa por ahí. Está claro, Aníbal. Está claro. Gracias, muchas gracias. No, gracias. No, quedate, quedate igual porque estamos muy preocupados por Luis Miguel y esta victoria acá con nosotros. Luis Miguel está en Argentina. Sí. Pero la pregunta es millón. ¿Es Luis Miguel o Luis Miguel patapúfete? No. Está enterrado. Y hay uno nuevo. ¿Qué sabemos, Victoria? Mirá, yo justo hoy en la mañana estaba viendo en un programa que comentaron si era o no era y lo que hicieron fue relacionarlo con el evento que tuvo, que yo no lo vi, obviamente no lo vi, no estaba ahí, pero quiero decir, no estoy segura que haya pasado así, que fue un restaurante, creo, y que se le salió un zapato a uno de los guardias o algo así. Sí. Entonces le dijeron, me parece que no es porque Luis Miguel no sería así, no sería tan humano de ponerle el zapato. Por supuesto. No, no, no le puso el zapato ni loco. ¿Le puso el zapato? No, no es Luis Miguel, señores. No, no, no es Luis Miguel. No, no, al revés. Porque Victoria no solo hizo el video de suave, después tres años estuvo al lado de él en todas las giras. Tiene anécdotas con aviones que casi se caen al lado de Luis Miguel. ¿Vio cómo salvaba? No, yo estaba dentro. ¿Aviones que se caían al lado de Luis Miguel? ¿Estaba Luis Miguel que se caía un avión al lado? ¡Ella estaba al lado de Luis Miguel! Porque el piloto se caía a los ojos. Un avión que se caía a ella al lado de Luis Miguel. Yo estaba con él. No, no, pero para terminar lo otro, porque me parece que está bueno decirlo, Miki es un tipo muy humano. Yo no sé si les puse el zapato, no creo que le haya puesto el zapato, pero sí es probable que le haya levantado el zapato, o que se haya, más bien, que se haya frenado. Una vez, hay una anécdotas que está muy buena, porque yo la viví también, de ser, estaba ahí. Estábamos en un concierto en Costa Rica, supuestamente afuera de los conciertos siempre contratan en seguridad extra. Y hacen vallas de seguridad. Nosotros íbamos saliendo con la camioneta y se escapa una fan. Sale corriendo, viene corriendo como, ¿entendés? Hacia la camioneta. El tipo la agarró, ¡ay! ¡Tacle! Estoy así con mi taquito, pero lo tengo que hacer. Sí, agarró el taco y le hizo, ¡pah! Pero la agarró contra el piso, la cabeza, la cabeza así, de la chica. Sí. La seguridad, no, Luis Miguel. La seguridad, la seguridad. ¿Te lo imaginaste? Te quedó la cabecita así. Seguro, por eso lo digo, porque lo tengo en la mente. La cabeza quedó así, contra el pasto. La cara de la chica. Qué bueno el custodio. Y Miki dijo, frenen, frenen la camioneta. Y mandó a decir, suéltenla, gritó. Dígame la música. Tráiganla para acá. Tráiganla para acá. Déjeme grabar todo yo. Tráiganla a la chica. Le dicen, tráiganla. Y Miki, el de seguridad, la lleva a la chica y la chica lo mira así y él le dice, ¿estás bien? Estás bien. Pero eso por un juicio que se puede comer. Igual me conmigo. No, no, no. No, no, no. No, 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 saludos. Me gustaría decir algo que me consta, lo bancamos, lo amamos a Luis Miguel, lo vamos a ir a ver mañana todo. Pero me consta que anteayer se presentó en Córdoba y mandó a poner todo un cortinado para pasar, para llegar al escenario donde la gente, de hecho, de la producción de acá no lo podía ver. Es raro eso, chico. Todo lo coordinado para que nadie lo viese. Es raro. Igual con la chiquiado. No hay entrada de cortesía. Pero pará, hay una diferencia. Acuérdense que yo lo conocí. ¿Entrada de cortesía? ¿Quieres cambiar la entrada? ¿Para qué? Todo lo que hemos publicitado a Luis Miguel, acá no hay una entrada para que haya sido un show privado. No hay una cortesía. Claro. Miserable. ¿Qué vas a decir? No, que yo lo conocí igual cuando tenía 23 años. Lo podías mirar a los ojos. No es el de yo también. No es el de Luis Miguel de ahora. Claro, entonces ahora todos cuando estamos más grandes vamos teniendo más mañas. Igual, perdón. Ese que estamos viendo, ese es vos que lo conoces. No se parece en nada, chicos. Chicos, esa es otra persona. Es otra persona. Ay, chicos, pero estamos hablando de 40 años que vino acá. Pero es que no es grande. No, pero... Ponelo a pleno. Eso es Córdoba. Chicos, le pasó un trato. No, pero... No, pero... No, eso es Sergio Deni, chicos. No, pará, pará. Ahora canta, mando té. Pero chicos, ¿por qué creen que es el Luis Miguel de los 20 años? Chicos, se me ativo. Para mí tiene un nuevo peluquín. Entonces tiene un nuevo corte. Puede ser. Y está muy broteado. Y está pasando... Hay peluquines que son como Manolo. Pero es muy fácil. Es igual el nombre argentino. Tú estás hablando de un Luis Miguel de la década del 90. ¿Hablaste la semana pasada con él? Sí, pero eso... ¿Y te reconoció? Ah, mentira, no hablé. ¿Viste? No habló. No lo viste, entonces. No, no lo veo hace un montón de años. Por eso digo que yo no voy a volver a chico. ¿Viste a contar qué? Y anécdotas, anécdotas. No, no, pero pará. No estás de color. No estás de color. Estabas comprobando que se murió entonces. Si vos, si sos... Eras íntima amiga. Hace tres años. Último momento. Murió Luis Miguel. Murió Luis Miguel y que te tire así. Porque si vos sos amigo... Yo... Pero pará, yo hace... Hay gente que yo conozco hace muchos años la atienda el teléfono. ¿Por qué no te atiende el teléfono? Yo lo llamaba... Te juro, en su momento me acuerdo que lo llamaba a su casa y me atendía, obviamente, la gente de seguridad pero me lo pasaban. Y ahora nunca tuvo... Pero no encontró un celular y ahora tampoco. Pero ¿hacés cuándo? Pero no tiene celular, Miki. No lo podés llamar así nomás. ¿Cuánto haces? ¿Cómo no va a tener celular? Siempre va a hacer. Los indicios que hacen que... No, eso siempre fue así. Chicos, pará, está igual a Federico Klein. Por ahí Luli Salazar puede hablar. ¿Se acuerdan? Es fóbico el celular, dicen. Es verdad que es fóbico. Chicos, tiene más por el celular. Es fóbico, pero nunca traigo celular. Chicos, no tenía... Hablando en serio. No tenía celular, no tenía billetera. Él iba a entender con su séquito alrededor. ¿Qué tiene con la billetera? No, no, no llegó con la gente. Es José Cángel. Victoria, disculpame. Todos los indicios que estamos mostrando, esto de que no tiene celular, que pone un cortinado para que no lo vean, que no hace notas, que no aparece en un programa de televisión, que no va a ningún lado. Da a entender como diciendo maestro, no quiero que me miren, que no quiero que me fíren. No, pero chicos, recuerdo que yo a Julio lo vi en persona en Miami. Al muerto, viste. No, y lo vi a los ojos todo y era Luis Miguel. Por eso, lo viste a los ojos, no es Luis Miguel. Era Luis Miguel. Él se murió en octubre. Pero por ahí se murió en octubre. Vamos a explicar rápido la teoría. La teoría dice que antes de que muera el padre, muere Luis Miguel, antes de que muera Luisito Rey y Luisito Rey elige al reemplazante. Ay, chicos. O sea que yo te cuento la teoría. Eso es la teoría. Esa es la teoría. Esa es la para Netflix. Sí, obvio. No, y aparte he sido en contacto con el hermano. Yo he sido en contacto con el hermano, por ejemplo, y creo que me enteraría. ¿Tiene buen perfume, por ejemplo? Miki y Rey, sí. Y de la madre hablaba el hachado de la madre. Chicos, discúlpenme. ¿Historia hablaba de la madre? Pero este no es... Está operado. Está operado. Buena. Este no es... José, uno es a los 19 años, otro a los 32 y otro a los 50. El tiempo pasa para todos. ¿Vos mirá? ¿Querés agarrar fotos mías a los ojos? Yo estoy igual. No, no creería. Estoy mejor. Estoy mejor. Por favor, buscame las mías, por ejemplo. Vos estás mejor también. No, yo te pego. No, esperá. José, lo que pasa es que se inyectó pelo. Pará. Se inyectó pelo. Yo estaré vivo. Qué le raro. Y se infló los pómulos, ¿ves? Claro. No, eso es gordura. ¿Qué infló los pómulos? Eso es comida. Se infló los pómulos. Voy a contar otra cosa. Aparte, él es muy metrosexual. Siempre lo fue. Siempre fue. Ah, kilómetro sexual. Igual es una bachada. No, le gustaban las últimas. Sorry, pero es una maldad que elijan como última foto. Esa. Espejé. ¿Puede volar la historia mañana? Nada que ver. Este es Sergio Denny. ¿En serio te digo? Se operó la nariz. ¿Puede ser un primer que va a quedar? Por favor, te pido. El Donald Trump. ¿Qué? Nada que ver, Peñalos. Nada que ver. ¿Qué es este? ¿Qué es este? El Michael Fox. Este es Michael Fox. Qué unan. Para la comprometo Victoria que viene mañana porque me gustaría ver si hablaba de la mamá. No, pero yo quiero para saludar de la Peñalos. Yo tengo un amigo que se acaba de operar y le quedó. Le quedó igual que es de. Como Manolo, como Luis. Le quedó. No, vamos. Gracias, Victoria. Gracias. Gracias. Y ya sabes, si te prestes algún programa de Hay que ver, no hay problema porque mirá lo que tenemos acá. Entras a www.el9.com.ar y cuando vos quieras podés venir el programa completo o algún informe, alguna nota o verme a mí o ponés en pausa para disfrutarme. Lo que vos quieras. Solo con un clic en el 9 www.el9.com.ar volvés a ver todo lo que hay que ver. Hasta mañana. Si Dios quiere, se quedan con Telenueve el mejor noticiero. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!